¿Qué es lo que les quedó a ustedes de este partido en Quito? Y es muy largo, creo que Argentina tiene un gran equipo y no tengo duda que va a andar bien ¿Era muy difícil para la recuperación física? ¿Es así? ¿La evaluación que se tiene que hacer en sí del partido? Sí, sí, yo no tengo tanta experiencia porque el hecho de no jugar también influye ¿Y la presenta el clima de eso? Sí, sí, por supuesto, y aparte los jugadores, imagínate que tienen una entrega total y no la pudieron tener O sea, se sentían mal de verdad Bueno, ahora a pensar, como decíamos antes, en los Juegos Olímpicos ¿Sabías que hay un brasileño que los quiere indemnizar? ¿Habrás escuchado algo de eso? Sí, sí, escuché, pero medio raro Ya pasó como tres meses y ahora, o sea, es algo medio delirante Gracias, gracias Chao